Vamos a bailar, algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, que se mueve muy rico con esta canción. ¡Vamos y caballeros! Bienvenidos a la competencia dancística número uno de la televisión mundial. En la esquina lúgubre, conductor, comediante, actor, toneladas y toneladas de simpatía. Él es de Aguascalientes, una madre. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Una monja, quise decir una monja. Toneladas y toneladas me sentí como... No, porque eres muy talentoso. ¿No es el sobrepeso? No, no es tu peso en simpatía. Ok, ok. Muy bien, muy bien. ¿Quién es prendido? Una monja, quise decir. Sí, vengo una madre. Una monja. Hoy valgo para pura madre. ¡Ella! Guapa, simpática, reina de belleza. Segundo y tercer lugar en todo lo que haga. De Tamaulipas. ¡Una payasa! ¡Una gatita que lo quise! ¡Una gatita que lo quise! ¡Una gatita que lo quise! ¿Qué pasó? ¿Cuándo empieza? ¡Me resbalé un poquito! ¡Guarda eso! ¡Ya ganó! ¿Qué pasó? ¡Soy las medias! ¡Soy las medias! ¡A la dos tengo que ver! ¡No veo nada! ¡La ganadora es... ¡Cristal Silva! ¡Ganaste, Cristal! Oye... ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¡El señor Alcantarilla! ¡El payaso! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué no hay más invitados? No. Es que... ¿No hay más invitados? Nadie quiere venir, ya siempre gana. Alguien de venga el domingo mínimo. Tengo información importante. Ya no existe venga el domingo. Señora, guardes el planche. Bueno, Cristal, ¿tienes información importante? Claro, al rato. ¿Al rato o qué? Al rato. Al rato. Sí, sí, te van a dar tu aumento que pediste, sí te lo van a dar. Sí, te van a dar tu aumento. Bueno, ya se sabe la regla, yo que más le platico después de lo que acabamos de ver. ¡La payasa contra la madre! ¡Corre tiempo! ¡La payasa contra la madre! ¡Girad las caderas, girad! ¡Y la rodilla, chuey! Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo. Me estás pidiendo el sol cuando hace frío. El amor para mí no es necesario. Mejor de tu camino me despido. Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo. Me estás... Me estoy pidiendo el cielo a un diablo. ¡No hay nada! ¡Ay, la arra! ¡Muy bien! ¡Ay, la arra! 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 ¡Viva México! 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 ¡Viva México!